El pasado 30 de abril, el Ejecutivo ingresó el proyecto de Fondo de Desarrollo para el Norte, más conocido como Fondenor, y para las comunas mineras del país. El documento indica que esta iniciativa busca darles un especial reconocimiento en virtud del fundamental aporte que han realizado el desarrollo económico y social de la Nación. El fondo contempla la entrega de 225.450.000 dólares, de aquí a 13 años, entre las comunas mineras de nueve regiones del país. Para determinar cuáles son las comunas mineras, se consideraron aquellas que tuvieran un 2,5% o más de ingresos permanentes propios derivados de patentes mineras. Bueno, el proyecto es uno de los primeros proyectos que entrega recursos directamente al alcalde, a la comuna. Por lo tanto, es un paso significativo que se está dando, es un compromiso que se está cumpliendo, y por lo tanto yo creo que es un avance significativo. Ahora, si uno compara los ingresos que reciben, los recursos que las comunas tienen para inversión, probablemente va a ser un monto significativo respecto a ese valor. Estamos estudiando cada comuna que tiene de proyecto de inversión, y probablemente sea prácticamente en algunos casos duplicar el proyecto de inversión que tienen las comunas. A nivel regional, el municipio favorecido sería Machalí, dejando de lado Arrancagua, situación que ya levanta Polvareda y las primeras críticas. Sí, lamentablemente no contempla Arrancagua, y es lo que nos tiene especialmente preocupados. Nos habría gustado que en esta parte de la decisión del Ejecutivo pudiera haber considerado Arrancagua, porque tenemos sin duda muchos merecimientos para ello. Pero esperamos que la discusión que se inicia ahora en el Congreso esté abierta a esa posibilidad. Yo conversé telefónicamente ayer con el ministro del Interior, hoy día conversé en la ceremonia con el ministro de Vinería, y me señaló que existe esa posibilidad, y obviamente que ya lo he conversado con los parlamentarios de la zona. ¿Y por qué consideramos nosotros que tenemos que estar contemplados en este fondo? Porque, bueno, la relación Arrancagua y Coelco es una relación de muchos años y permanente. Cuando se inició el proceso de traslado de las familias y trabajadores de Coelco, tanto de Galetón y como de Subel, fueron trasladados a la ciudad de Arrancagua, las oficinas principales de Coelco están en la ciudad de Arrancagua, la canal de Relávez, a través de la ciudad. Machalí tiene todo el derecho a recibir porque es una comuna minera, pero también todo lo que son las comunas aledañas y que tienen impacto en el tema ambiental, en el tema de salud, en el tema de calidad de vida de las personas que trabajan en la mina, ya sean contratistas o trabajadores permanentes, son ciudadanos, diría, de dos comunas, o de tres. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer en esto es que esto se mejore y se perfeccione esta ley en el Parlamento y yo veo en ese sentido una muy buena voluntad del Ejecutivo. Francamente, es casi una provocación. Yo creo que es una ironía para los rancaguinos, que tienen hoy día 15.000 trabajadores activos en teniente y más de 5.000 pasivos o jubilados de teniente, que si uno los multiplica por sus familias, estamos hablando en torno a 100.000 personas que hoy día viven en Rancagua y que están vinculados a la división del teniente de Codelco. No es posible que, habiendo una fuerza de recursos humanos de esa envergadura, que sea la división del teniente, la cuna en su época, subel y hoy día Rancagua, donde viven los trabajadores y la fuerza laboral de Codelco, estén ausentes de este diseño que, francamente, parece que está, como el título lo dice, hecho para el norte del país y no para todas las divisiones de la minera. De acuerdo con el proyecto, serían cerca de 3 millones de dólares anuales durante 13 años los que se repartirían entre los municipios, cifra que nos ha dejado contento a todo el mundo. Y risorio para la cantidad de millones de dólares que produce Codelco, para las utilidades de Codelco, sobre todo cuando hay un pueblo que es de clase media, que ha sido esforzado, que hace turno, que tiene dos tercios de contratistas, que han sido muy golpeados porque tienen más bajos salarios que los trabajadores de planta, y por lo tanto, yo creo que las migajas no corresponde repartirlas. Yo, a lo menos, aspiro a que hablemos sobre 10 millones de dólares por cada lugar donde esté el yacimiento. Y creo que esa es una cifra, a lo menos, razonable como piso para empezar a conversar de verdaderas utilidades que se repartan en los lugares donde están las fuerzas laborales de Codelco. Para más información sobre esta y otras noticias de la actualidad regional, ingrese a www.elrancaguino.cl ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!